¡Suscríbete al canal! El emblemático puente de Boyacá en el municipio de Venta Quemada fue el lugar elegido para desarrollar el primer foro nacional de lucha contra la desertificación e inclusión de la planificación territorial, organizado por Corpo Chibor y apoyado por Asocars, erigiéndose como un espacio de intercambio de experiencias para prevenir y mitigar la degradación del suelo. Quiero agradecerles a todos por su presencia en este evento, que lo hemos enmarcado en un evento del orden nacional. Este foro, cuando hablamos de desertificación, es una situación preocupante cuando empezamos a analizar cómo el suelo ha venido perdiendo su capacidad de producir. Y esto está íntimamente relacionado con la escasez del recurso hídrico. Hay una discusión o hay una alerta nacional también frente a lo que tiene que ver con el fenómeno del niño, en el cual también tenemos que estar preparados para afrontar una situación de este tamaño. El evento contó con la participación de diferentes entidades como la Procuraduría y su División de Asuntos Ambientales y Agrarios, las Naciones Unidas, el Ministerio de Ambiente, el IGAC, representantes de corporaciones autónomas regionales, representantes de la comunidad y el IDEAM. De este último, su director, Omar Franco, realizó apreciaciones puntuales frente al tema de degradación del suelo. El instituto tiene la inmensa responsabilidad funcional de construir la línea base ambiental y el conocimiento técnico para que las políticas públicas tengan, obviamente, fundamento científico. 40.500 kilómetros cuadrados del país tiene una erosión severa. Multiplicado por hectáreas nos da aproximadamente como 400.000 hectáreas de erosión severa. El departamento de Boyacá es el departamento con mayor porcentaje de erosión del país. Dentro de las ponencias destacadas se encuentra la del Procurador Nacional para Asuntos Ambientales y Agrarios, Oscar Darío Amaya, quien ilustró cómo desde este ente de control se articula y ejerce vigilancia a los diferentes entes territoriales. Desde la Procuraduría Ambiental y Agraria se tiene una versión y una visión transversal del tema de la desertificación. Por eso, para nosotros, como ente de control en lo ambiental y en lo agrario, resulta fundamental insistir en la articulación de las entidades que tienen que ver con el uso del suelo. Nos llama mucho la atención y hacemos un reconocimiento público a Corpochibor, porque es la primera vez que la Procuraduría asiste a un evento de este orden sobre la desertificación. Nos llama poderosamente la atención que su director acoja esta iniciativa de su consejo directivo, de su administración, y que busque que los alcaldes entiendan, primero técnicamente, qué es la desertificación, que realmente no es un tema fácil. Y segundo, qué se puede hacer concretamente desde la gestión municipal para atender este fenómeno tan complicado. Las diferentes personalidades asistentes al foro destacaron que a través de las ponencias se adquiere una nueva óptica frente al tema de degradación de suelos, principalmente las administraciones municipales, quienes deben ajustar sus planes de ordenamiento territorial si quieren garantizar una recuperación de este recurso. Sobre todo en el tema de ordenamiento territorial, en esquemas de ordenamiento territorial o planes de ordenamiento territorial, realmente no tiene bastante desarrollo. Entonces yo creo que el tema estuvo bien interesante, estuvo bien importante, y la felicitación entonces a todos los que participaron y de hecho a los organizadores que fue en cabeza de Corpochibor. Debemos también reconocer el hecho de que a través de estos foros, que hablando de articulación de autoridades y comunidades, pues esto ayuda a que iniciemos a generar unos inconscientes colectivos para planificar también desde el territorio auxilios a la desertificación del suelo. Bueno, ha sido un encuentro supremamente importante. Hemos tenido la posibilidad de partir de la política que se está construyendo alrededor del tema del suelo, del Plan Nacional para la Desertización, de identificar realmente cómo está el conflicto de usos del suelo en el departamento de Boyacá y particularmente concentrados en la región de los 14 municipios de esta corporación. Un número muy importante de hectáreas que hoy en el departamento de Boyacá se encuentran en riesgo o en peligro inminente, o por supuesto ya degradadas y efectivamente desertizadas, se vuelven una tarea encomiable, necesaria, que debe estar incorporada, ojalá en el Plan de Ordenamiento Territorial de los municipios, pero ojalá y de manera muy específica en los planes de desarrollo de los nuevos alcaldes que esperamos tener para el año 2016. En el desarrollo del evento, el director general de Corpo Guajira, Luis Medina Toro, compartió con los asistentes la experiencia del trabajo desarrollado en una de las zonas con altos índices de degradación del suelo en el país. Colombia se continúa con el proceso de degradación de suelos, sobre todo en zonas secas, que pasó de 21.50% en el 2003 a 23.77% en el 2010, o sea, ha habido un aumento en la zona seca del país. Me parece muy importante la labor que está haciendo el doctor Fabio Guerrero, porque es alertar a los alcaldes, a los concejales, a todas las fuerzas políticas y civil, para que se tomen medidas de adaptación y de mitigación con respecto a esta problemática que cada día se crece más y las pérdidas o los daños ambientales que se generan son muy grandes. Para concluir el evento, se realizó un panel dirigido por el director de ASOCARS, Ramón Leal, en donde los expertos llegaron a diferentes reflexiones que van desde el uso sostenible del suelo hasta la planeación de acciones conjuntas integrando a la comunidad para mitigar los efectos de la degradación. Por su parte, el director general de Corpo Chibor, ingeniero Fabio Antonio Guerrero Amaya, realizó el siguiente balance acerca de la actividad. Bueno, este evento ha sido todo un éxito. Dentro de las conclusiones que hemos logrado definir, está uno estratégico, que es la articulación a nivel nacional de todo proceso de desertificación de suelos. La presencia de las diferentes instituciones, de las diferentes corporaciones autónomas regionales, de los alcaldes, de los consejos municipales, nos obliga a que es un tema a futuro y, segundo, a hacer un trabajo de articulación. Cada vez que tengamos problemas de desertificación de suelos, se nos convierte en un problema nacional. El llamado es para que continuemos haciendo un trabajo mancomunado en bien del suelo. No solamente en la capacidad productiva, sino también futuros procesos de sequía que se nos pueden presentar en las diferentes jurisdicciones, en diferentes territorios y nosotros, como autoridad ambiental, tendremos que entrar a defenderla. Con este foro nacional, Corpo Chivor reitera su compromiso ambiental y social en la búsqueda de alternativas y soluciones para mitigar los diferentes impactos generados en los procesos de desertificación del suelo presentes en nuestro territorio. Corpo Chivor, compromiso ambiental y social. Corpo Chivor.